de la tarde con 48 minutos, ahí estuvo el cartón de Louis, esta editorial humorista. Y bueno, pues ahora vía telefónica, tenemos el gusto de recibir al doctor en ciencias políticas y sociales, director de la carrera de economía y finanzas del instituto tecnológico, y de estudios superiores de Monterrey Campus Santa Fe, experto en temas económicos, financieros, el doctor Raimundo Tenorio, quien saludamos con mucho agradecimiento. Bueno, pues en esta ocasión le damos lata para que nos, para conocer el punto de vista de un experto como usted, acerca de la tecnología cero emisiones, hacia el nuevo futuro del mundo automotriz, ¿Qué ventajas, qué ventajas podemos encontrar en los autos eléctricos, doctor? Bueno, pues evidentemente, un desarrollo sustentable, no solamente de una industria que seguirá en crecimiento por muchas décadas más, sino también incluso una cultura a la nueva generación, generación sobre todo de los llamados milenials, del aprovechamiento de energías no fósiles. En este sentido, es irreversible ya el desarrollo de estas tecnologías en autos de cero emisiones, incluso quizás no solo de carácter eléctrico, sino todavía usando el subproducto fósil, que es el gas natural, que también contribuye a mantener al menos en cero contaminantes el ambiente. Aquí también habrá que tomar en cuenta que hoy, que se habla de geoestrategia para impulsar esta industria. México, México tiene una oportunidad enorme para poder atraer a la instalación en México de plantas automotrices de esta generación de automóviles. Así como se gastaron cien billones de pesos para otorgarlos en incentivos a una planta de autos coreanos en el estado de Nuevo León como Kia Motors, así pudieron haberse gastado esos mismos millones, condicionando a ese grupo automotriz a que encantado de darle los incentivos que se requirieran, siempre y cuando esa generación ya disponible de tecnología de manufactura de automóviles de cero contaminantes se instalará en nuestro país. Entonces, ¿qué hay en México? Van a tener pronto que sufrir una reconversión industrial. Si es que ese tipo de industria se instaló en México, si no se instala en México, esa industria de automóviles de cero contaminantes, terminaremos con empresas de autopartes de desecho de los países industrializados. Correcto, y en el aspecto de económico, ¿en qué nos beneficiaría, doctor? Nos beneficia mucho porque es claro que aunque hay un sacrificio fiscal porque los incentivos tendrán que ser el pagar menos impuestos por obviamente la adquisición y puesta en circulación de este tipo de automóviles, los beneficios que obviamente que conlleva esto también es aprovechar tecnologías que hoy en día todavía no nos imaginamos, pero es el electromagnetismo, es decir, estas carreteras que no hacen uso del suelo y que no quieren decir esto que acabaríamos por tener calles, combates y ya los autos no circularían por ahí. No, sino que lo que eso significa también económicamente es generación de empleo calificado, empleo donde ingenieros, licenciados, contadores, etcétera, tendrían nuevos espacios para la generación también de empleos calificados con ingresos dignos. Correcto, correcto. Y ahora alguna desventaja que usted pueda notar, por supuesto, en el de los autos eléctricos o económicamente, doctor. Sí, bueno, lo que omití decir en este comentario es de que esa manufactura de automóviles de concedores contaminantes tendría que ser evidentemente para un nivel de consumo, de poder adquisitivo que no tenemos en México, o al menos sí, si habría consumidores en México que se reduciría, reduciría quizás a un millón de familias que podrían comprar esos automóviles que por tener ese tipo de tecnologías cuestan muchísimo más en el mercado, pero sí la manufactura de automóviles para mercados en donde el ingreso es alto y pudieran pagarse estos productos manufacturados. Ahora, ¿qué hay acerca de las estaciones de carga? Por ejemplo, los cargadores domésticos, los nuevos medidores también tienen que ver por ahí a la CFE. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, como afortunadamente tenemos una llamada reforma energética que abre también ya la posibilidad de que la oferta de energía eléctrica venga de empresas particulares, podemos tener también una gran ventaja en términos de aprovechar el que haya una mayor demanda de electricidad, tanto doméstica como evidentemente pública. Entonces, también esto abriría oportunidades para esta vertiente de la incorporación de empresas oferentes de electricidad pudiera terceros. Muy bien, pues algo más que usted quiera agregar en esta charla que nos ha concedido doctor Raimundo Tenorio. Pues que esto es la estrategia, así como se negoció con sorpresa al mundo aquel acuerdo de libre comercio LAFTA en mil novecientos noventa y cuatro, me parece que es un momento en donde Nusco puede aprovechar esta atractividad que tiene en esta industria automotriz para otorgar los incentivos, no vendérsela, pero sí otorgar los incentivos adecuados a una industria que ya no tiene reversibilidad y que pudiera ser atractiva para inversores extranjeros en México, como es la industria automotriz de cero contaminantes. Pues le mandamos un fuerte abrazo, los micrófonos como siempre abiertos ya sus órdenes para conocer el punto de vista de un experto como usted en temas financieros y económicos. Gracias doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Un gusto como siempre, felicidades. Que tenga muy buena tarde, bueno pues la gran, el punto de vista extraordinario, el gran comentario, por supuesto del doctor en ciencias políticas, Raimundo Tenorio Aguilar, a quien le agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y bueno pues continuamos por supuesto aquí en el punto crítico con muy buena información para usted que amablemente nos está acompañando, muchísimas gracias, gracias por los comentarios que nos llegan, arroba el punto crítico, y por supuesto muchísimas gracias también a través de no